Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. A continuación actualizamos los hechos más importantes ocurridos en Santiago y otras poblaciones de la región norte de la República Dominicana. Para este AN7 Estelar. Al menos tres fiscalizadores adscritos al Ministerio Público del Distrito Judicial de Santiago renunciaron al calgo. Confirmó a la prensa el fiscal titular Osvaldo Bonilla la salida de los fiscales de la Procuraduría General de la República se produce en medio de las investigaciones que las autoridades llevan a cabo sobre la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en Santiago, mediante la Operación Falcón, donde se le conoce medida de corrección a un grupo de 27 implicados. El magistrado Bonilla aseguró que la Fiscalía de Santiago sigue contando con un equipo de fiscales fuertes y preparados para seguir enfrentando el crimen en esta ciudad sibaeña. El sindicato de choferes de la ruta Moca-Jamau al Norte, Sabaneta de Yásica y el Movimiento Popular Los Peregrinos retomaron la lucha para exigir del Ministerio de Obras Públicas la continuación de los trabajos de construcción de la carretera turística. Un día, en la otra semana, mandaron un camioncito como para un millón de hoyos. Ahora, después del puente de los hoyos fríos, taparon esos hoyos ahí y dejaron esa, porque es un callejón que andamos, trabajando en un callejón. Eso da pena, da lástima, que uno esté todos los días, todos los días, todos los días, con la misma lucha de que tapen esos hoyos. No quieren tapar esos hoyos hoy, no los quieren tapar para allá arriba, esos malditos hoyos de diablo que ya estamos cansados hoy con nosotros, con esta maldita vaina. Cuando vino el presidente, lo anunció en Moca, que el día siguiente se iban a iniciar los trabajos y fue una falsedad. No iniciaron ningún trabajo. Por eso, los que transitan por esa vía están desesperados. El bloque de diputados Juan Pablo Duarte, integrado por los partidos Frente Amplio y Mexicanos por el Cambio, sostuvo un encuentro con la prensa de Santiago, donde rindieron cuentas de las actividades, iniciativas y proyectos realizados en el primer año legislativo de la Cámara de Diputados. Los diputados Mateo Espallá, Braulio Espinal y Juan Dionisio Rodríguez, resaltaron la labor legislativa durante el primer año de gestión. En el ISTO, un proyecto sobre la creación del Instituto Nacional de Estadística, una de las deficiencias que tiene la República Dominicana en el tema de la estadística, que no son confiables, y unificar todas las estadísticas en todas las áreas. También la necesidad de plantear un... hemos elaborado un proyecto de ley para el asunto que regule el tema de los juegos de asal y de la lotería en la sociedad dominicana. Y hay un proyecto que también está avanzado que tiene que ver con los años sabáticos. Es decir, nosotros necesitamos que las universidades estudien, hagan ciencia, que haya dinero para hacer ciencia y que los años sabáticos no solamente sea para los universitarios, que se les paga un año y que en ese año tengan la obligación de rendir trabajo científico, sino que eso también se pueda traducir a los profesores de el nivel escolar secundario. Esa es la parte que más quiero recalcar, el compromiso de vida, de otra vez, de no participar en cosas que sean incorrectas. Y para este año tenemos también nuestra tarea definida como decía Juan. Nosotros hemos trabajado en leyes como debate académico para los estudiantes, el debate obligatorio de los candidatos presidenciales como bloque, senatorial y a diputados y municipal también. Así están las informaciones en el norte del país. Ahora paso contigo al estudio central en Santo Domingo. Buenas noches.